Hoy 22 de junio de 2023, siendo aproximadamente las 15 y 20 horas, y 40 horas, se presentó un accidente de tránsito aquí en Autopista Internacional, sector del peaje La Parada, en la cual una motocicleta colisionó contra una camioneta, resultando herido el conductor del vehículo. Inmediatamente hicieron presencia unidades de la Policía Nacional del Cuadrante, quienes solicitaron apoyo de ambulancias y personal de tránsito para atender el caso. Esa es la dictación que está viendo ahorita.